Los dioses, en los que lo anterior no permitimos, perían por su hijo. Y eso implica la creación y existencia de la cultura mujer, la tienda que fue encontrada por los contemporáneos en las carreras de la más remota de muchos años. Esa es una reinterpretación también del vínculo entre la comunicación poética que era la oración y que ha sido siempre la oración del hombre a Dios. Y eso es la oración. Bueno, aquí me llegan los versos de este proyecto de libro con la palabra y la imagen, o el cine y la pintura. Bueno, supongo que en virtud de la literatura y todos los mundos sociales que abre esta, que existe desde la adolescencia, o desde la adolescencia, y su nava el mismo antiguo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Él ha llegado o abierto una lectura muy somera a esta poesía, por lo cual no es, digamos, una oración ni siquiera una reflexión, sino apenas, digamos, un comentario de un mejor que ha tenido el privilegio de alimentarse a los que están aquí en el conocimiento de esos tres. En el caso de esta poesía, el caso de la violencia contra el control humano, el tema común actualmente, digamos que podemos englobarlo por la necesidad de categorizar que es acerca de la violencia de género a la violencia contra las mujeres que somos un administrador que a diario nos, algunos nos empanda desde los 19 de la universidad. La violencia contra el nivel, por lo que no he olvidado de decir, continuando el impulso colectivo de sus formarios anteriores, es una posibilidad emotiva que reprocha, grita, pero también ejercer la llanura y la remisión ante el amor. Pero en este caso, naturalmente, el que el amor se pota en muerto. El tanto que la red de nivel, siendo emotiva, es también analítica y a veces cuando va a ser inquietario en algunos versos hasta preocupados. nada, en esta cosilla de estas dos mujeres muertas se aborra el amor, la muerte y la vida. Estos tres ejércitos existenciales del muerta Miguel Hernández llegó frente a las venidas en el amor, la de la muerte, la de la vida. El amor al avanzarse como una aleación agregina la vida y no tanto su razón de ser. pienso que es la voz de ellas como mujeres en la que convierten sus ángeles en la razón de la luna, en la que disfrutan el menor del amor y la caída brutal como la de la luz a la suger que cuenta el rado de la vida. Es como decía que Jesús explica a los maris sobre un tema único pero terrible y hermoso y un lanzamiento de la Rocía a la comprensión de los otros a la estimación de este el fenómeno de que nos agobia a todos y es también a través de esas dos puertas las tantas voces de las tantas mujeres involucradas de gente de a este maris no asumir en que se forma infernal y es la voz de ellas y la voz de todas las mujeres clamando y llenando contra esta situación y por tanto podemos decir que no preguntes por qué doblan las campanas están doblando por fin por todas las mujeres del mundo y por todo el mundo en el rado por la mañana gracias